¡Súper! La conocí en un bar Pegada a la pared Y de su hermoso cuerpo Yo me enamoré Yo le dije vente para acá Ella me dijo ven, ven No me dio ninguna explicación Simplemente a besos me agarró Una mosquita muerta Eso es su cara No es verdad Con sus enormes alas me abrazó Solo le importa tu dinero Ya me enseñó Le invité a cotorrear Y un whisky le compré Después de unos tragos Con otro se fue Yo le dije vente para acá Ella me dijo Nel Nel No me dio ninguna explicación Y el mesero hasta los besos me cobró Una mosquita muerta Eso es su cara No es verdad Con sus enormes alas me abrazó Mosquita muerta Mosquita muerta Mosquita muerta Abre la puerta y vete a volar Mosquita muerta Mosquita muerta Abre la puerta y vete a volar muy lejos Una mosquita muerta, eso es su cara, no es verdad Con sus enormes alas me abrazó Mosquita muerta, mosquita muerta Abre la puerta y vete a volar Mosquita muerta, mosquita muerta Abre la puerta y vete a volar muy lejos Mosquita muerta, mosquita muerta Abre la puerta y vete a volar muy lejos